Si ya se nos termina la novela, perdón, este domingo para mí fue un proyecto padrísimo, la pasamos increíble, estuvo muy relajado, nos fue muy bien y el domingo pues ya vine hoy a invitar a la gente a que nos acompañe el domingo a las ocho y media, como siempre por las estrellas a ver el final de la novela. Así te pasaste, vas a merecer lo tuyo. Tenía que hacerlo, me obligaron, me obligaron, lo hice, me dolió mucho, pero había que hacerlo. ¿Ahora qué viene? Vienen cosas, vienen cosas, pero todavía está muy pronto, estamos en enero, ya sabes que aquí en México todavía en enero está todo muy quieto, pero esperemos ya que para marzo ya venga algo de trabajo. ¿Cómo cuidarte ahorita con todas estas variantes, Marcelo? Porque digo, por más que nos pongamos este cubrebocas, el que traes tú, ya nos podemos contagiar en menos de 15 minutos. Sí, mira, nada más que seguir las indicaciones que ya conocemos, no hay de otra. Este cubrebocas, lavarse las manos, la distancia, tratar de no estar en aglomeraciones, yo trato de seguir todas esas indicaciones, pero veo que en algunos casos hasta allá es inútil, o sea, yo veo gente que se contagia ya de no sabes cómo, o sea, trato de no estar con gente que tenga algún riesgo, en fin, todo lo que ya sabemos, pero esta variante viene muy fuerte y hay que cuidarse. Oye, y hasta para encontrar el amor, ¿no? Porque pues ya nos da miedo andar besando o cualquiera, ya no besas, sin besos en la boca. Pues, ¿sabes qué? Pidamos el PCR o el antígeno antes de hacer un beso. Entonces, es que ya si pedimos la prueba para todo, ¿por qué no pedirla para eso ya, no? Parece que hay que pedir el antígeno ya para besar a alguien. Un traguito de tequila y va... También, ¿no? O sea, eso desinfecta todo, ¿no? Y ahorita que justo regresa, como que traes los contagios, los besos en las telenovelas, ¿cómo son? Pues mira, ahí se sigue un protocolo bastante estricto con eso. Lo que nos pasaba a nosotros, lo que nos pasó durante años, que cuando ibas a tener una escena de beso, te hacían una prueba, te mandaban a hacer una prueba el día anterior. Este, entonces, pues de esa forma disminuyes el riesgo, pero uno nunca sabe. Te va a hacer la prueba y saliendo de la prueba, pues te encuentras con alguien que está infectado o positivo y ya valió, pero pues es la única forma que tenemos, ¿no? De prevenir lo que se puede, ¿no? Oye, Marcelo, ¿y cómo tomas también todas estas cosas que de pronto salen en redes sociales, que cuando te ven solo, te tienes pareja, y cuando tienes pareja, te ven con miles? Ay, eso es todo un tema ya, mejor no sé ni siquiera hablar de eso, porque mira, uno tiene que jugar el juego, uno es una figura pública, uno cuando sale ahí se expone a un montón de cosas, ¿no? Se expone al hate, se expone también a los fans cariñosos, o sea, si uno está dispuesto a aceptar a los fans cariñosos, tiene que estar dispuesto a aceptar el hate, que a veces es sin sentido, uno tiene que aceptarlo, ¿no? Uno se pone en esa cámara y hay gente a la que uno no le va a gustar simplemente por el hecho de que no les gusta cómo te ves, y te van a criticar por eso, te van a criticar por cómo actúas, te van a criticar por si tienes pareja, por si no tienes pareja, por lo que puede. Entonces ya, mejor uno se relaja y dice, pues ya, que esquivan lo que quieran y yo trato de no contestar, a veces sí me aprendo y les contesto en las redes sociales, pero pues trato de dejarlo pasar, porque finalmente… No hay como el botón bloquear, ¿no? Sí, sí, bloqueo, yo generalmente contesto y después bloqueo, los dejo que se desahoguen y luego los bloqueo, los dejo, finalmente ya ni me… no me engancho. Marcelo, siempre has realizado personajes importantes en los melodramas, ya te mereces el protagónico, Hijo, no sé, ya estas canas… Ay, son sexys, las canas son sexys… No lo sé, no lo sé, chicos, eso sí saben que cómo es este negocio, es de los productores, los productores deciden y pues, si los productores lo dicen ahí estaré, pero mira, ya si no llego en estos años ya, ¿qué puedo esperar? Igual, yo sigo ahí en los personajes que me dan, que generalmente son antagónicos, que son villanos y estoy cómodo y me gusta, si algún productor me ve como protagónico, claro que estoy dispuesto a entrarle como le he entrado a todos los proyectos, con corazón, con el alma y con todas las ganas, como he hecho todos los trabajos que he hecho desde que llegué en 2005, así que aquí estoy, señores productores, aquí estoy, ¿eh? Oye, Marcelo, y ahorita, bueno, en la pandemia muchos actores y actrices optaron por abrir OnlyFans para una manera de sobrevivir, porque no había trabajo, en caso de que se vuelva a cerrar todo, ¿tú lo has considerado? Digo, tienes todo, con todo respeto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Gracias, mi amor, lo pensé, lo pensé, pero hijo, debería ser una producción, tendrías que contar ya con una producción, si lo vas a hacer lo tienes que hacer bien, cuidado, este, con un cierto look y todo, y además hay un límite entre buen gusto y el más gusto, que es muy, que es muy difícil, es muy delgado, es muy fina esa línea, entonces no, no sé, la verdad, no. ¿Te enseñarías el trivilín? No, hijo, hermano. No, no, la verdad creo que no. O sea, si lo llegara, ¿sería algo muy cuidadoso? Debería ser, sí, con una producción, yo, no sé, tengo amigos, amigos actores que lo han abierto. ¿Una ser erótico, más bien, entonces? Sí, tengo, tengo amigos que lo han hecho con ese tono. Miguel Martínez, Gatica. Exacto, me refería a Gatica, específicamente, que yo lo he visto y se ve, se ve bien, entonces dije, ah, pues por ahí, por esa línea podría llegar, pero no, 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 la verdad, no, chicos, pues no sé. Tú deberías de aprovecharlo, Marcelo, ahorita que está de moda. Está bien, lo voy a, lo voy a tener en cuenta. Ella podría ser tu pie. Ella podría, tú puedes ser mi producción, ¿verdad? Claro. Yo te ayudo a tomar las fotos. Pues ahí está. Al fin todo lo podemos por Amazon, los foquitos, todo y ya. Ahí está. Listo, chicos, ya está. Me voy a grabar mi OnlyFans. Gracias, Marcelo, buen año. Gracias. Gracias, Marcelo, buen año. Gracias.